En el siguiente ejemplo veremos que aplicando la ley de Coulomb muchas veces uno se acostumbra a resolverlo solamente en forma numérica. Eso a veces puede resultar más extenso. En este caso veremos que aplicando conceptualmente el ahorro de tiempo es bastante grande. De todas formas veremos cómo se hace de las dos maneras. Tenemos dos cargas iguales de 4 por 10 a la menos 4 Coulomb. Se repelen con una fuerza de 360 N. Si su separación aumenta al triple, ¿qué valor tiene ahora la fuerza? En este caso tenemos los datos. La carga del A igual a la carga del B. Coulomb le vamos a llamar 4 por 10 a la menos 4 Coulomb. La fuerza con que se repelen es 360 N. Y vamos a averiguar la distancia que nos separa. Luego esa distancia la multiplicamos por 3 y volvemos a calcular la fuerza. R entonces en este caso va a ser la incógnita que queremos. La ecuación de la ley de Coulomb nos dice que la fuerza es igual a la constante, la carga del A, la carga del B, dividido por R al cuadrado. Despejamos. Esto pasa para allá multiplicando y la fuerza pasa dividiendo. Queda entonces R cuadrado igual a la constante, la carga del A, la carga del B, en este caso son iguales, dividido por F. Finalmente al sacar la raíz, R queda de esta forma. Entonces, veamos. Están las dos cargas que son iguales, están la fuerza y la constante, así que hay que nada más que reemplazar. Constante. 9 por 10 elevado a 9 Nm2 por 1 cuadrado. Las dos cargas son iguales, podemos ponerlas al cuadrado. Para evitar complicaciones yo lo voy a volver a copiar. Ustedes pueden colocarle el cuadrado aquí, que equivale a lo que yo voy a hacer, y yo voy a copiar la otra. Y dividido por 360 Nm2. Tenemos entonces que hacer la multiplicación arriba. 9 por 4 por 4 me da 144. Y las potencias de base 10 quedan 10 elevado a 9, menos 4, menos 4. Veamos las unidades. La constante tiene Nm2 por 1 cuadrado, y aquí estamos multiplicando Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado. Abajo 360 Nm2. Simplificamos las unidades. Nm2 se va con Nm2 y Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado. Quedando solamente Nm2. Y como estamos calculando distancia, que está dentro de una raíz, estamos coherentes con el resultado. 144. Hay que multiplicarlo por esta potencia. 9 menos 4, menos 4 da 1. Por lo tanto en el fondo es 144 por 10, 1440. Y dijimos que era metro cuadrado. Dividido por 360. Eso da justo 4. Y la raíz de 4 da 2 metros. Tenemos 2 metros la distancia que tiene en un inicio. El nuevo radio, llamémoslo R2, va a ser el triple. Por lo tanto 6 metros. Calculamos entonces la fuerza ahora con 6 metros. La fuerza, ¿no es cierto? La constante por la carga de N a la carga del B. Queda 9 por 10 se lo da 9. Nm2, Coulomb cuadrado. 4 por 10 a la menos 4, 4 por 10 a la menos 4, Coulomb. Dividido por 6 metros al cuadrado. 9 por 4, por 4 me da 144. Ya lo habíamos hecho acá arriba. Ya lo habíamos hecho acá arriba. Por 10 elevado a 1. Esto es exactamente lo que hicimos acá arriba. Así que aprovechamos el resultado. Y queda eso en Nm2, partido por Coulomb cuadrado, multiplicado por Coulomb cuadrado, dividido por 36 metros cuadrados. Que es el cuadrado de esa ley. Entonces tenemos, se va eso, metro cuadrado por metro cuadrado, queda en Nm. Bueno, ahí estamos calculando fuerza. Entonces, 144 por 10 son 1.440. Lo dividimos por 36. Y eso da 40 metros. Entonces, esta es la fuerza nueva, la F2. Esa es la solución del problema. Está correctamente solucionado, ¿ya? Pero yo les decía que a veces, cuando uno se plantea situaciones y siempre le da un corte numérico, podemos encontrar este desarrollo, evidentemente extenso. Veamos cómo podría haber sido de otra forma. La ley de Coulomb dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que nos separa. Bueno, esto no cambia, solamente cambia la distancia. Si yo R lo reemplazo por 3R, la fuerza F2, la fuerza nueva, va a ser la constante, la carga del A, la carga del B, dividido por 3R al cuadrado. Desarrollo el 3R al cuadrado, queda la carga del A, la carga del B, y queda 9R al cuadrado. Entonces, fíjense, F2. Eso es exactamente lo que había antes, K por la carga del A, la carga del B, dividido por 3R al cuadrado. O sea, F2 sería un noveno de K, la carga del A, la carga del B, dividido por 3R al cuadrado. Eso es F. O sea, F2 es igual a un noveno de F. ¿Cuánto valía F? 360. Así que en el fondo, me queda 360 N, partido por 9. 40 N. Este desarrollo es mucho más rápido si uno tiene el concepto claro. La fuerza, en la ley de Coulomb, disminuye con el cuadrado de la distancia. Si yo la distancia lo meto al doble, disminuye con el cuadrado de 2. O sea, disminuye la cuarta parte. Si yo la distancia lo meto al triple, disminuye con el inverso de 3 al cuadrado, 9. Bueno, si la distancia aumenta al cuádruple, la fuerza va a ser 1 partido por 4 al cuadrado, la 16A va a parte. En este caso, aplicamos ese concepto y se puede de inmediato decir que la fuerza es 360 dividido por el cuadrado de 3. 90. Muy bien, en el siguiente ejemplo, tenemos una configuración triangular de 3 objetos con carga eléctrica. Característica. Este es un triángulo equilátero sobre el que se han ubicado cargas A, B y C. Todas del mismo signo y del mismo tamaño. Todos estos detalles, siempre que usted lea los ejercicios, traten de hacerlos notar. O sea, si necesitan subrayarlos, subrayen ya estas características. Primero, triángulo equilátero, significa que los tres lados tienen la misma longitud. Y además, las tres cargas son iguales en signo e iguales en tamaño. Detalles muy importantes, como les insisto, para poder deducir eficazmente hacia dónde va a estar dirigida la fuerza sobre el cuerpo C, que es la pregunta de este ejemplo. Entonces, sobre el cuerpo C van a actuar dos fuerzas. La fuerza que le ejerce el A y la fuerza que le ejerce el B. Veamos cómo son estas fuerzas. Como son las tres de igual signo, C va a ser repelido por A y C va a ser repelido por B. Por lo tanto, vamos a dibujar estas dos fuerzas sobre C. ¿En qué es importante los detalles que yo les decía antes? Para deducir el tamaño de la fuerza. En este caso, la distancia que separa a A y C es un lado del triángulo. La distancia que separa a B y C es otro lado del triángulo. Como es equilátero, las dos distancias son iguales. La fuerza depende del producto de las dos cargas también. En este caso, las tres cargas son de igual tamaño. Por lo tanto, uno puede deducir sin ningún problema que el tamaño de las fuerzas va a ser igual. Están a la misma distancia y están con cargas de igual signo. Por lo tanto, vamos a dibujar saliendo de C. Recuerden, siempre dibujen saliendo de la carga a la cual se está analizando. La carga C saliendo los vectores fuerza que ejerce la A. Como se rechazan, Siguiendo la línea del lado AC. Y del mismo tamaño, por el comentario que hicimos recién, Siguiendo la línea BC. Ahora, la suma de vectores nos dice que hay que dos vectores que nacen desde el mismo punto se deben trazar líneas paralelas a los otros vectores. O sea, una línea paralela a este vector pasando por la punta de acá. Y una línea paralela a este vector pasando por la punta de acá. Y se unen después la intersección de esa línea y este sería el vector resultante. La suma de las dos fuerzas. Esto también es bastante lógico. Si tomamos en cuenta que con una fuerza de igual tamaño, esta dirigida a las dos con un ángulo de 60 grados, recordemos que es un triángulo equilátero, cada una está en 30 grados respecto a una línea central. Por lo tanto, en el fondo contribuyen las dos ya a llevar este objeto hacia arriba, así que pudiésemos ver. Esta sería entonces la fuerza neta sobre el vértice C. 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 Gracias.